En la noche oscura, susurra el viento, las luces de la ciudad tapablan lente El humo se eleva, la libertad se siente, un grito profundo por un mundo decente Solo somos los que buscan el sol, con un ritmo que va sin compasión Vives en la noche, en ese camino, sin perjuicio, solo amor divino Calma a los negros, nos unimos en paz, la legalización, un viento audaz En la noche oscura, susurra el viento, sin ser criminal, solo amor divino Calma a los negros, nos unimos en paz, la legalización, un grito audaz Legalización, ya no más temor, sin ser criminal, solo un soñador Conducir y fumar, un pacto en el aire, la vida es mejor, sin este pesar es Pasamos bien, la mente de expansión, ya que estamos listos para la revolución Vives en la noche, en ese camino, sin perjuicio, solo amor divino Calma a los negros, nos unimos en paz, la legalización, un viento audaz La legalización, un viento audaz Pasamos bien, la lucha nunca van a parar Unidos en danza, y listos para amar Negros en la noche, en ese camino, sin perjuicio, solo amor divino Calma a los negros, nos unimos en paz, la legalización, un grito audaz Así que en la lucha nunca van a parar Unidos en danza y listos para amar Conducir y fumar un pacto en el aire La vida es mejor sin este pesar Pasamos bien la mente en expansión Ya que estamos listos para la revolución Tras de la lucha nos van a parar Unidos en danza y listos para amar Amar, unidos en danza y listos para amar Unidos en danza y listos para amar Amar, unidos en danza y listos para amar